y a propósito de Karol G, una de las personas que ha influido en el éxito de la cantante, su preparadora vocal, que nos contó detalles sobre su método de enseñanza y del reconocimiento internacional que ahora tiene. No solamente se trata de aprender a cantar, el método de enseñanza de la preparadora vocal antioqueña Mirabai Montoya incluye aprender a respirar, a alimentarse y a identificar los cambios físicos y emocionales. La disciplina es su regla de oro y a quienes la buscan les advierte que no es un comité de aplausos. La industria del entretenimiento necesita gente fuerte y mucho más que talentosa, fuerte y que comprenda de qué se trata de ser un producto. Un producto tiene fecha de vencimiento y se tiene que reinventar porque si no vuelve y se vence. Después de acompañar a Karol G en diferentes momentos de su carrera, la entrenadora vocal está siendo buscada por varios cantantes de Colombia y otros países. Vine a mejorar mi técnica vocal, pero me estoy llevando un sinfín de herramientas que jamás pensé que iba a encontrar acá. Yo sentía como si yo cantara con algo aquí, o sea, no podía, no tenía potencia en mi voz, no tenía como decir todo eso que mi corazón sentía, entonces era como si estuviera en una jaula. Y descubrí que muchos de esos procesos vocales que te frenan o esos bloqueos es que no has trabajado algo en ti. Miraba y Montoya lleva 25 años como preparadora vocal y entre sus maestros está su madre, la pianista antioqueña Teresita Gómez. Ser humilde, tener disciplina y trabajar duro también están entre sus recomendaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!